¿Qué tal amigos? Soy Eli Bravo y quiero agradecerles inmensamente la oportunidad de compartir a través de este video unos minutos y claro, muchísimas gracias a la profesora Noemí Villasmil por permitirme estar con ustedes en este comienzo de actividades y en medio de esta situación que siempre es tan retadora que lo ha sido en los últimos años. Me siento muy honrado y me siento muy contento porque de alguna manera pienso cuando estaba yo como estudiante sentado allí en clases, estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando que me gradué en 1990, pero bueno en ese momento que yo tenía tempranos 20 muchas veces decía bueno aquí viene esta persona que puede tener 40, 50 años yo voy a cumplir 51 y decía bueno ¿qué tendrá que decirnos? Y fui descubriendo poco a poco que no solamente uno podía escuchar testimonios y adquirir a través de la experiencia de otras personas una serie de referencias sino que también y eso es lo que me encantaba de este tipo de actividades podía confrontar y analizar lo que yo pensaba allí como estudiante con todo ese empuje, esas ganas de hacer cosas y con una experiencia que era limitada pero que existía Con esto les quiero decir básicamente que no porque me vea tan viejo no tengo nada para compartir pero también les invito a que piensen que siendo jóvenes hay oportunidades en las cuales creemos que creemos que no las sabemos todas pero podemos estar un poco cerrados a escuchar de esas otras referencias y es bueno poder escuchar, contrastar y en ese proceso de verdadero aprendizaje poder entonces uno validar las ideas que tiene, ver cuáles son las otras oportunidades y sobre todo abrir y expandir nuestra capacidad de atención y por eso quiero aprovechar estos minutos para tocar un tema que sé que en estos momentos para quienes están en Venezuela es sumamente difícil y es el hecho de bueno ¿qué hago yo acá? y ¿cuál es mi papel? y en realidad ¿qué tengo yo que aportar? Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo que aportar al mundo y eso puede ser nuestros talentos, nuestra presencia, nuestro propósito de vida buscamos siempre a través del trabajo que realizamos en el día a día darle curso y dirección sentido a ese propósito de vida sea por ejemplo para la profesora Villasmil el hecho de enseñar sea por lo menos en mi caso el trabajo que he realizado durante tantos años en medios de comunicación y que ahora los hago en el área de salud mental puede ser algo que ustedes están viendo en otros profesores, en sus padres o en ustedes mismos y aquí es en donde me quiero enfocar ya en ustedes, en lo que están realizando en este momento como parte de sus estudios que va más allá de sacar el título, de cumplir con lo que me piden en la casa o buscar una manera de ganarme la vida en realidad si nosotros podemos comenzar a enfocar nuestras acciones, nuestras actividades, la energía que uno trae cuando está en esa primera juventud es maravilloso lo que sucede cuando uno encuentra algo que te ayude a activarte, a resonar cuando a lo mejor ustedes no habían nacido pero en el año 1992 yo comencé a hacer un programa de radio se llamaba Cualquier Cosa y ese programa de radio se convirtió en un fenómeno y fue parte de toda una revolución en lo que era la radio en Venezuela en ese momento y mucha gente todavía me lo comenta y me pregunta oye Eli pero ¿cómo lo hicieron? ¿qué es lo que estaba pasando allí? ¿ustedes planearon todo eso? y yo les decía y les sigo diciendo sí y no, es decir producíamos el programa, teníamos que hacer un trabajo y enfocarnos en él, pero había algo que era mucho más sutil, intangible pero importante y es que quienes estábamos allí trabajando, estábamos muy enfocados en poder crear, en desarrollar algo que llevábamos adentro, un interés de comunicar, de conectar con la gente, de hacer un programa que de verdad fuera importante y aquí por ejemplo pienso en los amigos de esa época que estábamos en ese estudio o sea pienso por ejemplo en Roman Losinski que está hoy en día en el circuito éxitos y era parte de ese equipo maravilloso mi hermano el alma Polo Troconis que sigue con su Polo Musics también en éxito o sea allí después se pegaron Luis Chatén que estaba trabajando en la 92.9 y que comenzó además esta amistad de muchos años tiempo después vino Erika de la Vega, en fin a ver, ¿quién más tengo por allí? en esa lista que puede ser inmensa Miguel Sockby que tiene ahorita una compañía de medios y de comunicación fabulosa en fin, había una cantidad de gente que estábamos trabajando, haciendo lo que nos salía del corazón y sentíamos que allí había un propósito más allá de hacer que la gente se riera y se divirtiera estábamos en realidad construyendo una idea de radio, un concepto de radio que tenía que ver con nosotros y lo que queríamos y ese es mi mensaje para ustedes el día de hoy sea lo que sea que vayas a hacer sea lo que sea que tienes allí en mente sea lo que sea que te ha motivado a esta carrera no lo hagas solamente porque tienes que cumplir, porque tienes que sacar buenas notas o porque esto se va a convertir en un trabajo, no lo hagas solamente por eso hazlo también por el impacto que puedes tener en otras personas por la manera como puedes transformar tu entorno y tu vida por el servicio que puedes brindar a los demás por lo que puede trascender en tu vida y convertirse luego en un auténtico legado yo sé que cuando uno está allí, tuve esa edad, tuve allí, esto suena como que está muy lejos la vida es un ratico, la vida es un instante y se compone de esos pequeños momentos que se van enlazando unos a otros y después a lo largo del tiempo tenemos una historia de hecho si tú miras hacia atrás verás que hay una historia que te trajo hasta acá hasta este momento, a este salón, a esta universidad y a estas clases si tú puedes entonces momento a momento ir construyendo tu historia cada día también llegará el instante en donde tengas 30, 40, 50, 60 puedes ir hacia atrás y sentir satisfacción por el trabajo que has realizado y eso no tiene por qué ser ni aburrido ni pesado puede ser un auténtico placer en hacer lo que te gusta, lo que te llama, lo que te hace feliz lo que tiene que ver con tu pasión y también poder ver el impacto positivo que tienes en la construcción de un nuevo país y yo sé que han sido tiempos durísimos y que se los diga yo que no estoy en Venezuela puede parecer casi que irrespetuoso así que quiero decir esto con mucha humildad y conciencia eres tú quien está allí, son todos ustedes quienes están allí pero hay un proceso que se está viviendo ahora, en este momento que se está llenando de la energía de toda la gente que cree y crece de la gente que construye y comparte de quienes están haciendo en este momento esa Venezuela del futuro y una Venezuela en donde hay un espacio de prosperidad de trascendencia y es allí donde hay que poner la energía y es allí donde tú puedes poner la energía así que si hay algún mensaje para arrancar entonces con todas estas actividades es que puedas ver con un poco más de perspectiva con un poco más de distancia el resultado que tendrá todo ese esfuerzo que estás haciendo ahora y ese esfuerzo que es para ti, para tus seres queridos para tu comunidad y para tu país gracias por la oportunidad y espero que tengamos no sé, quizás la ocasión más adelante de encontrarnos no aquí con una cámara sino cara a cara en un mismo espacio ¿qué tal? será hasta la próxima ¿qué tal?